Buenos días, esta es la clase número 9 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy nos dedicaremos al tema de proteínas, en especial a la unión peptídica y a las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de proteínas. Como ya hemos visto, la proteína es una de las cuatro biomoléculas importantes de los organismos y la podemos definir como macromolécula formada por aminoácidos. Y a un aminoácido lo definimos como una molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Cuando los aminoácidos tienen el grupo carboxilo y el grupo amino unido al mismo carbono, que lleva el nombre de carbono alfa, estamos en presencia de un aminoácido. Los aminoácidos, los alfa aminoácidos, son los que forman las proteínas y son 20 aminoácidos, donde la diferencia entre los 20 está en su cadena lateral, que también está unida al carbono alfa, y el resto de la molécula, que son estas estructuras, es igual en todos ellos. Acá tenemos una lista que ya hemos visto de los 20 aminoácidos. Los aminoácidos tienen un nombre particular cada uno y se identifican con diferentes códigos. Hay un código de tres letras, donde acá tenemos el código universal que se utiliza para hablar de un aminoácido. Por ejemplo, fenilalanina es P-H-E, metionina es MET. Entonces hay un código de tres letras, hay un código de una letra, donde con una letra se identifica a cada aminoácido. Y ya sabemos que estos aminoácidos tienen diferentes características. Acá a la derecha tenemos un esquema, de los tantos que se pueden encontrar en Internet, donde combina el código genético, tema todavía que no hemos visto, con los aminoácidos. Acá está la fórmula de los aminoácidos. En cada color tenemos sus propiedades. Los que están en color lila son básicos, los que están en color rosado son ácidos, los verdes son polares y los amarillos son apolares. Acá tenemos para cada uno de ellos el nombre y el código de tres letras, y acá tenemos el código de una letra. Entonces con este esquema podemos conocer o interpretar una secuencia de aminoácidos. Vamos a ver cómo se unen los aminoácidos entre sí, que conocemos como unión peptídica. Acá tenemos un alfa aminoácido, donde vemos el carboxilo y el amino que hemos resaltado en rojo, y esta es la cadena lateral correspondiente a uno de los aminoácidos. Acá tenemos otro aminoácido que hemos resaltado su carboxilo, por cuestiones prácticas. Se produce una reacción entre el grupo amino y el grupo carboxilo, con pérdida de una molécula de agua. Y se produce la unión entre el grupo amino y carboxilo, generando la unión que quedó acá resaltada, que conocemos como unión peptídica. Es una unión covalente, fuerte, que une a los aminoácidos entre sí. Como en este caso se han unido dos aminoácidos, lo que se ha formado es un dipéptido, que contiene una unión peptídica. Así podemos unir, si tuviéramos, acá tenemos por ejemplo cinco aminoácidos, distintos, cada uno con sus cadenas laterales. Si se producen las uniones peptídicas, veremos que estos quedan unidos, grupo amino, carboxilo, amino, carboxilo, amino, carboxilo, y así sucesivamente. Acá tenemos una determinada secuencia de aminoácidos. En uno de los extremos de esta cadena siempre va a quedar un grupo carboxilo libre. A este extremo se lo llama extremo C o carboxilo terminal. Y en el otro extremo va a quedar un amino libre y se lo conoce como extremo N o amino terminal. Llamamos secuencia al orden que tienen los aminoácidos. Esquemáticamente acá vemos dibujado el péptido con el código de una sola letra. El primer aminoácido es isoleucina, el segundo es glicina, el otro es alanina, balina y leucina. Así lo tenemos acá, I-G-A-B-L sería la secuencia. En general, el que queda en este caso no está horizontal, pero el que queda a la izquierda corresponde al grupo amino terminal. Acá tenemos la secuencia de aminoácidos escrito en código de tres letras y acá tenemos la secuencia escrito en código de una letra. Se sobreentiende que este es el extremo amino terminal y este es el C terminal. Lo mismo que pasa acá. El amino terminal a la izquierda, el extremo C terminal a la derecha. Entonces podemos representar de diferentes maneras. Esta sería una representación esquemática de un péptido que puede seguir siendo más largo. Esta sería una representación simplificada y otra representación muy simplificada. Podemos decir que un péptido o una secuencia de aminoácidos lo representamos por una línea. Acá tenemos, por ejemplo, bajado de una base de datos, la secuencia de aminoácidos de la pre-proinsulina, que es una proteína que va a dar origen a la insulina. En general, en las bases de datos vienen especificadas de esta manera. Cada una de las letras representa un aminoácido. Son los 10 primeros. Acá está el 20, el 30. Esta proteína tiene 110 aminoácidos. Si quisiéramos saber número por número, bueno, acá tenemos el código y es sencillo. El primero es una M. Si venimos acá al código genético, vemos acá la M es metionina. El segundo es una A, venimos acá y lo encontramos, es alanina. Y así sucesivamente. Tenemos la L, que es leucina. La W, recorremos el código, encontramos la W, es triptofano y así sucesivamente. Entonces está esta secuencia de aminoácidos, o esta estructura primaria como se conoce, tiene 110 aminoácidos, tiene metionina en su extremo N-terminal y una N, que si buscamos acá, es asparragina en su extremo C-terminal. Esto se conoce como estructura primaria o secuencia de aminoácidos, que es la que tenemos especificada acá. Ahora, esta estructura no queda como un hilo de manera lineal, sino que puede retorcerse y replegarse sobre sí mismo. Puede haber sectores que adoptan esta estructura, como se llama hélice y a esto se le llama alfa hélice. Después podemos tener zonas relativamente lineales, se la llama lámina beta. Y tenemos zonas que pueden ser enrollamientos al azar, que no tengan ni esta, ni esta zona, ni esta forma. A esto se le llama estructura secundaria de una proteína. Tanto la estructura primaria son los aminoácidos unidos entre sí por unión peptídica, pero la estructura secundaria se establece gracias a la presencia de lo que se llaman uniones intra e intercatenarias. ¿Qué es una unión intracatenaria? Como hemos visto, los aminoácidos tienen cadenas laterales y entre las cadenas laterales puede haber interacción. Por ejemplo, un aminoácido que se encuentra en este sector y otro aminoácido que se encuentra en este sector pueden interactuar entre sí a través de algún enlace y esto sería una fuerza intracatenaria, porque está dentro de la cadena. Acá hemos representado otra estructura primaria de una proteína en otro color y si tuviéramos una interacción entre un aminoácido que está en este sector con un aminoácido en este sector, tendremos una unión intercatenaria. Si ampliáramos en este sector, encontraríamos que ahí hay un aminoácido que se une por uniones peptídicas, que acá representamos por una flecha, con aminoácidos que quedan hacia este sector y acá se une con unión peptídica con el aminoácido siguiente que se desplaza hacia este sector. Si ampliáramos esto, ahí tendríamos un aminoácido, o sea, el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo y las uniones y el resto de los aminoácidos que siguen en este sentido y acá también tendríamos los aminoácidos que siguen en este sentido. De ahora en adelante representaremos, cuando representamos un aminoácido con una flecha, estamos indicando de que acá siguen unidos aminoácidos y acá también. Bien, pasemos a ver las fuerzas intra e intercatenarias. Dentro de ello tenemos las atracciones electrostáticas. La atracción electrostática la vamos a ver primero acá. Como ya hemos visto, esto es un aminoácido, nos está indicando que está inserto en una cadena, que la cadena sigue para acá y para acá. Y acá tenemos otra cadena, donde tenemos otro aminoácido con su cadena lateral. Esta es una cadena lateral, esta es otra cadena lateral de un aminoácido. Si en la cadena lateral tenemos un grupo que contiene carga positiva, como es el caso de los aminoácidos básicos, y en el otro aminoácido tenemos una estructura que tiene carga negativa, como es el caso de los aminoácidos ácidos, acá va a haber un proceso de atracción, representado por las flechas apuntando hacia adentro, una fuerza de atracción que se llama atracción electrostática. Como el grado de ionización, es decir, la carga de estos grupos depende del pH, esta unión puede romperse. Por ejemplo, si el pH sube, sabemos que este grupo perderá la carga, y cuando este grupo pierda la carga, aunque este mantenga la carga negativa, acá ya no va a haber más atracción, o por lo menos no habrá atracción como existía en este caso. Lo mismo ocurre si desciende el pH. Si desciende el pH, este grupo que tenía carga negativa ganará un protón y se transformará en este grupo sin carga, y ya tampoco existirá la atracción electrostática. Por lo tanto, la atracción electrostática es una unión que se produce entre grupos con carga contraria, pero que puede ser afectado por cambios de pH. Acá vemos un ejemplo. Si acá hubiéramos tenido una atracción electrostática entre un grupo negativo y un grupo positivo, si aumentamos el pH, el grupo positivo pierde la carga, y a perder la carga, como vemos, este sector que estaba bastante próximo, ahora se ha alejado porque no existe más fuerza de atracción. Otra interacción que puede ocurrir entre las cadenas laterales es la repulsión electrostática. Veámoslo acá. Si acá tengo, como vimos, este es un aminoácido, inserto en una cadena. Si acá tengo una carga negativa generada por un grupo carboxilo, por ejemplo, de una cadena lateral de un aminoácido ácido, y acá tengo otro grupo carboxilo, ambos con carga negativa, es evidente que entre ellos va a haber una repulsión. Si descendiera el pH de tal manera de que estos grupos pierdan la carga, ya no va a existir esa repulsión, y como hemos visto acá, los aminoácidos o estas partes de la cadena van a poder acercarse entre sí. Acá vemos el ejemplo. Acá teníamos una repulsión electrostática, aumentó el pH, se pierde, en este caso está explicado con un grupo amino, se perderían estas cargas, y al perderse estas cargas, acá teníamos una cierta distancia que separaba los grupos, y acá vemos que la distancia es mucho menor, porque al aumentar el pH desaparecieron estas cargas. La repulsión electrostática puede ocurrir tanto con cargas negativas como con cargas positivas. Otro enlace importante es el enlace puente de hidrógeno. En el puente de hidrógeno se establece, otra vez acá tenemos una cadena polipeptídica con un aminoácido, inserta en esa cadena, y acá tenemos otra cadena polipeptídica, y acá tenemos un aminoácido que tiene un grupo oxidrilo. Este es el caso más sencillo, cuando en un aminoácido tenemos un grupo oxidrilo, en el otro también se establece una unión que se llama dipolo-dipolo, pero que en el caso particular, cuando el hidrógeno está unido covalentemente a un oxígeno, y tiene enfrente otro oxígeno, se establece una unión, dado que el hidrógeno queda con una densidad de carga positiva y el oxígeno con una densidad de carga negativa, hay una atracción que se conoce como el nombre puente de hidrógeno, que es un poco más fuerte que las interacciones entre cualquier parte polar de una molécula. Otro enlace interesante es el puente disulfuro. El puente disulfuro se establece entre aminoácidos, como tenemos acá, que tienen grupos sulfidrilos. Esto es la cisteína. Para que se establezca un puente disulfuro en una cadena polipeptídica, yo tengo que tener una molécula de cisteína, y en otra cadena próxima, también una molécula de cisteína. Estos dos grupos sulfidrilos, a través de procesos enzimáticos de oxidación, pueden perder sus hidrógenos, como vemos acá, y producir una unión que se llama puente disulfuro. Esta es una unión de tipo covalente y es más fuerte que las electrostáticas y puente de hidrógeno que hemos visto recientemente. Las fuerzas de dispersión de London o interacciones hidrofóbicas también es otro tipo de fuerza. Acá tenemos una cadena polipeptídica con un aminoácido que tiene una cadena lateral solo compuesta por carbonos e hidrógenos, que como sabemos es hidrofóbica. Acá tenemos otra cadena polipeptídica que tiene como cadena lateral otra estructura compuesta exclusivamente por carbonos. Estas estructuras son estructuras apolares y solo pueden presentar lo que se llama antipolos inducidos, o sea, temporariamente puede haber una ligera densidad de carga negativa sobre una de las estructuras y una densidad de carga positiva sobre la otra, que esto es al azar y de muy poca magnitud, pero suficiente como para que se establezca una fuerza que tienda a juntar estas estructuras. Son las fuerzas más débiles que existen manteniendo la estructura de una proteína, se conocen como fuerzas de London, pero si bien son débiles, la acción conjunta de todas ellas, recordemos que no hay una, puede haber muchas de estas, terminan teniendo alguna importancia en la estructura de una proteína. Acá vemos un esquema de una cadena polipeptídica, acá vemos el primer aminoácido, grupo carboxilo y amino, acá vemos el carboxilo, carbono alfa y amino el siguiente, carboxilo, carbono alfa y amino el siguiente, y así sucesivamente. Esto es una cadena y acá tenemos otra cadena. Como podemos ver, acá tenemos una interacción de tipo puente de hidrógeno, acá tenemos una interacción tipo fuerzas de Van der Waal, acá tenemos una atracción de tipo electrostática y acá tenemos un puente disulfuro. Si ahora nos situamos en esta cadena, acá, esta cadena que teníamos acá dibujada con todos los átomos, acá la hemos dibujado de manera esquemática. Partamos de este punto, si, y vayamos mirando acá, ese punto sería este punto acá, este carbono. Este grupo carbonilo, que pertenece al extremo, al carboxilo, digamos del primer aminoácido, estaría representado acá. Luego acá tendríamos el carbono alfa, con el grupo sulfidrilo, que lo tendríamos acá, y acá tendríamos el grupo amino. Luego tendríamos el nuevo carboxilo, el carbono alfa y así sucesivamente. Entonces esta forma de representar con un zigzag, donde tenemos grupo carboxilo, alfa y amino, carboxilo, alfa y amino, y así sucesivamente, es una forma de representar a una cadena de aminoácidos. Entonces esta estructura zigzagueante para nosotros será una cadena de aminoácidos, de las cuales penden los grupos R para un lado y para el otro. Pasemos a otros enlaces que pueden formar los aminoácidos. Los enlaces éster. El enlace éster, que puede formar un aminoácido, en general lo forma de dos maneras. Lo puede hacer a través de sus grupos carboxilos, uniéndose a un grupo alcohol con pérdida de agua, y se forma un enlace éster. Este no es el enlace más común, o podríamos, digamos, no es un enlace común dentro de los aminoácidos, el más común de todos, el que ya vimos, que es un carboxilo con un grupo amino. Esto es un enlace éster. Este tipo de enlace, en el que participa el carboxilo del aminoácido, con un oxidrilo de alguna otra molécula, es un enlace común que veremos cuando se forman los RNA de transferencia en el proceso de síntesis proteica. Uno bastante más común, y que veremos más adelante, es la formación de esterefosfóricos. Aquellos aminoácidos, acá estamos, como estamos analizando un aminoácido, que estuviera dentro de una estructura de una proteína. Hacia acá siguen aminoácidos, hacia allá también. Acá tenemos su cadena lateral, tiene grupo oxidrilo. Los aminoácidos que tienen grupo oxidrilo, catalizado por enzimas y utilizando ATP, pueden adicionar en el grupo oxidrilo un grupo fosfato. Este proceso se dice formación de esterefosfóricos o simplemente fosforilación. Cuando una cadena polipeptídica sufre adición de fósforos en sus residuos aminoácidos con grupos oxidrilos, la proteína queda fosforilada. Y lo importante de esto es que como el ácido fosfórico al pH fisiológico puede perder un hidrógeno, no tendrá carga negativa. Entonces, la aparición o desaparición del grupo fosfato irá acompañado necesariamente de la aparición y desaparición de atracciones y repulsiones electrostáticas, produciendo cambios importantes en la estructura de la proteína y como consecuencia en su función. Acá hemos dibujado un oligopéptido de otra manera, este es el extremo aminoterminal, acá tendríamos el primer aminoácido, tenemos el grupo amino, el carbono alfa, el carboxilo, unido al siguiente grupo amino, formando acá la unión peptídica. Y acá tendríamos su cadena lateral. Acá tenemos la representación que hemos hecho hoy, y acá tendríamos la cadena lateral, la hemos representado por R, que sería una cadena con grupo oxidrilo. Acá tenemos el otro aminoácido, con su grupo amino, carbono alfa, que estaría acá, que estaría el grupo amino, y entonces acá tenemos, este es el carbono alfa, con su grupo R y el carbonino. Cada aminoácido, dentro de una estructura de una proteína, se lo llama residuo de aminoácido, porque en realidad el aminoácido no queda entero, sino que queda el aminoácido con un hidrógeno menos en su grupo amino y con oxidilo menos en su grupo carboxilo. Este oligopéptido estaría formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aminoácidos. Acá tenemos el extremo C-terminal, acá tenemos el extremo amino-terminal. Muy bien, veamos una rápida revisión de los enlaces que hemos visto. Hablamos de las atracciones o uniones electrostáticas, que también se suelen llamar puentes salinos. Si acá tenemos una cadena polipeptídica, acá tenemos un grupo carboxilo con carga negativa, y acá un grupo amino con carga positiva, va a haber atracción. Pero si en las cadenas tuviéramos 2 carboxilo con negativo, o 2 aminos con positivo, va a existir repulsión electrostática. Acá vemos los puentes de hidrógeno. Este es el caso que describimos hoy, donde tenemos un hidrógeno unido covalentemente a un oxígeno, y acá también un hidrógeno covalentemente a un oxígeno. El hidrógeno que está unido covalentemente puede establecer el puente con el oxígeno que tiene enfrente. Esto no solo ocurre con grupo de oxidil, pero también puede ocurrir cuando los hidrógenos están unidos covalentemente a nitrógenos. Si hay un hidrógeno unido covalentemente a nitrógeno, tú puedes establecer un puente de hidrógeno con otro oxígeno. Acá pasa exactamente lo mismo. Tenemos un hidrógeno unido a un oxígeno, establece el puente de hidrógeno con otro oxígeno de otra estructura que no necesariamente es un grupo oxidil. Y acá tenemos lo mismo, por ejemplo, un hidrógeno unido a un nitrógeno, que sería parte de la unión peptídica, establece un puente de hidrógeno con el grupo carbonilo de la unión peptídica que tenga enfrente. Si esta cadena es continuación de esta, todas estas uniones serán intramoleculares. Pero si esta cadena fueran dos cadenas distintas que no están vinculadas entre sí, todas estas uniones serían intermoleculares. Las fuerzas de London que describimos siempre se establecen entre estructuras completamente apolares o muy apolares, que en general para descubrirlas es muy sencillo, son aquellas estructuras que no tienen ni oxígeno ni nitrógeno. Estas fuerzas son, dentro de todas las que estamos estudiando, las más débiles. Y los puentes de disulfuro, como dijimos, requieren que haya una cisteína con un grupo sulfidrilo y otra cisteína con un grupo sulfidrilo. Es un proceso químico de oxidación que implica la formación de un enlace covalente fuerte. Muy bien. Volvamos a lo que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos una proteína de 110 aminoácidos, no importa el nombre, esta es una forma en la que encontraremos en el futuro las estructuras primarias de las proteínas, es decir, la secuencia de aminoácidos. Para ir anticipándonos, sabemos que si un aminoácido que se encuentra en este sitio, que es una lanina, fuera reemplazado, por ejemplo, por una metionina, la proteína que tendríamos sería exactamente igual, pero con un aminoácido distinto. Esas proteínas se llaman proteínas mutantes, porque ese cambio de aminoácido se originó de cambios en la molécula de ADN conocidos como mutación. Esto es solo un anticipo de lo que veremos más adelante. Esta estructura que hemos representado acá, también la podemos representar de esta manera, indicando, no hace falta que lo indiquemos, pero sabemos que en un extremo, en el extremo N-terminal tenemos la metionina y en el extremo C-terminal tenemos la arginina. Recuerde que para analizar una estructura y saber qué aminoácido lo forma, puede recurrir a este esquema u otro interesante que puede encontrar en la red. Entonces, los aminoácidos quedan en su posición fijos por la unión peptídica que los une y forma lo que se llama la estructura primaria. Luego esto puede adquirir lo que conocemos con el nombre de estructuras secundarias, que hay tres, la alfa hélice, la lama y naveta y las organizaciones al azar. Estas formas diferentes van a depender de qué tipo de fuerzas intermoleculares actúen, ya sea del tipo electrostáticas, puente de hidrógeno o fuerzas de londo. Acá tenemos un dibujo de las estructuras secundarias, un dibujo un poco más esquemático. La alfa hélice, la cadena se distribuye formando una especie de resorte, digamos. Las láminas beta son estructuras sin saguantes que se exponen una alrededor de la otra y el enrollamiento al azar son estructuras que no representan ni esta ni esta forma. Siempre estas formas de distribuirse en el espacio va a depender de qué enlaces intermoleculares o intramoleculares puede establecer una proteína. La estructura terciaria de una proteína son las dos distribuciones que puede obtenerse. Una proteína, una vez que tiene su estructura primaria y ha adquirido su estructura secundaria, puede formar una estructura globular donde los ejes de la proteína tienen aproximadamente la misma longitud o fibrilar cuando uno de los ejes es más grande que el otro eje. En general, las proteínas globulares cumplen ciertas funciones y las proteínas fibrilares es común que cumplan funciones de sostén y protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!